¿Qué tal? Qué gusto saludarlos en Liminal la Ciencia en Movimiento. ¿Cómo la física cuántica puede ayudar a generar nuevas políticas públicas? El doctor Maximiliano García Guzmán de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM propone un nuevo enfoque para estudiar y ejercer gobierno denominado interconectividad. A partir de los avances y los conceptos de la física cuántica, busca encontrar alternativas de soluciones a los problemas públicos. Veamos de qué se trata. La Física Cuántica Nos encontramos que en el ámbito de la física, concretamente en la física cuántica, había antecedentes importantes en términos del estudio de las partículas, sobre todo en el estudio de un fenómeno muy interesante, que es el entrelazamiento cuántico, que se refiere a cómo están conectadas las partículas, incluso independientemente de si son cercanas físicamente o no. Es decir, bajo el principio de que el estado de una partícula no se puede explicar en sí mismo, sino que también se explica en función de la relación que tiene con otras partículas, surge el concepto de interconectividad o entrazamiento. El sistema entrelazado en física cuántica plantea que cuando dos partículas como átomos, protones o electrones se entretejen, experimentan un vínculo inexplicable que se mantiene a pesar de que éstas se encuentren en lados opuestos en el universo. Funciona de la siguiente manera. Si la partícula A gira en una dirección, la partícula B cambia instantáneamente su giro para alinearse con ella. Pero, ¿cómo se aplica lo anterior en la política pública? La idea es que partamos del reconocimiento y del hecho de que las políticas públicas tienen influencia entre sí, más allá de lo que podemos percibir e incluso reconocer y manifestar. Y entonces la idea es hacer visible este entrelazamiento, pero no solamente darlo por hecho, no solamente enfatizar que está ahí, sino también operar sobre estas conexiones o operar sobre esta interconectividad. El entrelazamiento en la política pública se puede entender a partir de tres conceptos, espacial, material y temático. Un ejemplo son las políticas que pueden ser cercanas en cuanto a temas, como las sociales, y otro, las que abordan distintas temáticas, pero tienen un entrelazamiento material. Por ejemplo, una política de carácter laboral puede tener implicaciones en materia de salud, o puede tener implicaciones en materia de educación, o puede tener implicaciones en materia cultural. Digamos, definiciones de política pública que se toman sobre temas particulares, a veces no consideramos los efectos que van a tener en otros campos que impactan también la vida de las personas. Una de las cuestiones que nos anima a presentar y a desarrollar este proyecto es entender por qué fallan las políticas públicas, o por qué son exitosas cuando se realizan bajo ciertas características. Y nos dimos cuenta, y creo que reforzamos esta idea a partir de la contingencia actual, que mucha de la acción de gobierno está, digamos, realizada de manera aislada, o poco conectada, o poco integrada. El acercamiento de las ciencias sociales a los conceptos de las ciencias exactas tiene mucho que ver con las ciencias de la complejidad, que es fundamental para marcar nuevas rutas en la toma de decisiones de instituciones públicas. Este proyecto busca generar políticas públicas que estén mucho más integradas con la realidad y, sobre todo, mucho más integradas entre ellas. Hasta aquí la información. Hasta la próxima. Hasta la próxima.